Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Todos los años aparecen nuevas figuras en el fútbol mundial, jóvenes valores que llamarán la atención por su talento y disciplina El prestigioso diario The Guardian nos reúne en una lista que esta vez ha llamado La Próxima Generación 2019 Conoce quienes se encuentran en la nómina, el hijo de Aydur Gudjonsen, el nuevo Porpor Bah Ansu Fati, la joven estrella del Barcelona, que se ha convertido imprescindible para Ernesto Valverde Se encuentra entre los 60 jugadores más talentosos del mundo, nacido en el 2022 También llama la atención el nombre de Alessandro Burlamaki, joven peruano, que juega en el Español de España El volante participó en la selección peruana sub-17 en el sudamericano de la categoría que se disputó en nuestro país Por otro lado, Perú vs Uruguay La selección peruana enfrentará a su similar de Uruguay este viernes a las 6 de la tarde, hora peruana, en el Estadio Centenario En un amistoso internacional, la bicolor buscará repetir la victoria obtenida en la Copa América Este encuentro será muy especial para el seleccionado Gabriel Costa, el uruguayo nacionalizado peruano Que enfrentará por primera vez a su país de origen Colores que en algún momento de su vida pensó defender Sin embargo, Gabi afrontará el encuentro de manera profesional Este amistoso no va a servir para lo que se viene en las eliminatorias a Qatar 2022 Tengo sentimientos encontrados, pero lo tomo con el profesionalismo de hoy defender a la camiseta de Perú Manifestó el actual jugador de Colo Colo de Chile El ex-Sporting Cristal arrancará de titular en este duelo Y buscará dar lo mejor de sí para seguir convenciendo a Ricardo Gareca Y quedarse como dueño de la banda derecha Puesto que disputa con su compañero André Carrillo Y la verdad, a mí me gustaría que Gabriel Costa la siga rompiendo Y le quite la titularidad a André Carrillo Que se cree intocable Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién debería quedarse en esta posición? ¿André Carrillo o Gabriel Costas? Tienen su opinión en la caja de comentarios Bueno muchachos, antes de irnos, denle like al video Suscríbanse y cuídense Les ha informado el Dios de los deportes